Saludos nuevamente amigos, soy TFKochiaTF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo automotriz y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo Suzuki Vision Gran Turismo y como dice aquí el título sabor de Hayabusa en formato roster e híbrido bueno, como sabemos Gran Turismo revela su último coche concept en esta ocasión en colaboración con la marca japonesa multinacional Suzuki en forma de un ligero coche speedster con mecánica híbrida con un motor térmico heredado de su famosa motocicleta superbike y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos la nueva entrega de Gran Turismo 7 entrega una lista, o sea una nueva actualización la 1.15 que trae nuevos automóviles para seguir ampliando la larga lista de coches disponibles en el videojuego de consolas o sea, para las consolas de Playstation, la PS5 y bueno, la PS4 y la PS5 uno de ellos es nada más y nada menos que el coche Toyota GR-010 Hybrid el último ganador, el último coche ganador de las 24 horas del E-MAS pero existe otro coche que destaca, pero ahora existe otro coche que destaca en este nuevo trío ya que se trata de un automóvil completamente nuevo el último integrante de la famosa línea Concept Vision Gran Turismo en esta ocasión creado junto con la automotriz multinacional japonesa Suzuki como no podía ser de otra forma, recibe este modelo, recibe el nombre de Suzuki Vision Gran Turismo y es un llamativo coche roster aunque casi se le podría etiquetar como speedster que esconde una curiosa mecánica híbrida bueno, con esta compacta y baja carrocería biplazas la cual posee un parabrisa minimalista únicamente para la zona del conductor este coche no solo espectacular a la vista presentándose casi como el hermano roster del Swift Sport con una gran parrilla frontal y grandes y afilados faros verticales sino que también, además de eso, es bastante ligero porque tiene como peso 970 kilos no obstante, por si su diseño ya está llamando la atención lo realmente interesante de este coche es su mecánica ya que pese a su contenido tamaño este Suzuki Vision Gran Turismo esconde una mecánica híbrida que está compuesta con dos motores eléctricos y un motor térmico de lo más especial ya que se trata de un bloque del bloque de 1340 centímetros cúbicos y cuatro cilindros en línea de la motocicleta Suzuki Hayabusa esta superbike es la motocicleta Insigne Suzuki este motor se coloca en posición central delantera y está acompañada con dos motores eléctricos cada uno está accionado cada uno de ellos accionando accionando uno de los ejes para dar como resultado para dar como resultado que tenga como potencia total 432 CV y como par máximo tenga 610 NM bueno, luego de su estreno en marzo Gran Turismo 7 continúa ampliando su alineación de novedades a nivel de coches y competencias para seguir puliendo un juego que hoy en día es la joya de conducción de las consolas de Playstation y que este reciente mes de marzo trae estos coches que se pueden ver en video no lo vamos a ver porque debe ser muy largo o puedo tener problemas con el copyright y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao